En alguna entrevista has dicho que hay gente que puede ser más pintosa, que tiene más plata y que se le hace más fácil el camino en el teatro. ¿Lo sigues sintiendo así hoy a los 44 años o son cuestiones que ya como que te dan lo mismo así? ¿Como en el teatro decís tú? ¿O en el mundo de la TV, de la actuación en la TV? El otro día estaba viendo un documental que podría servirte mucho, servirnos a todos en realidad, que es de las coristas, ¿cachai? Cuando las coristas todas talentosas, que trabajaron con Ray Charles y trabajaron y son las zorras, pero nunca fueron protagónicas, muchas gracias. Muchas gracias. Y que nunca fueron como protagónicas, bla, 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 bla. Sí, sin duda que el éxito rápido en la televisión, claro, si tenés una buena facha y más encima podés decir dos textos medianamente con verdad, es lo que vende y está bien en la raja, tenés que tener rostros, tenés que tener gente que las niñas se enamoren, que las señoras se enamoren, eso está en la raja. Claro, en un momento de la vida estaba en ese lugar, ¿cachai? Claro, la típica que uno está ahí, cuando está ahí en la trinchera, haciendo teatro callejero, o ¿por qué no me das la oportunidad a mí? Te empezabas a comparar, sufrís, ¿pohan? Si uno finalmente es un alma frágil, ¿pohan? Y todo esto, que eso es lo cuático de ser actor, que finalmente uno quiere que lo quieran nomás, por loco, ¿cachai? Que le digan que lo hace bien, el que diga que lo contrario... El espaldarazo, ¿no? O sea, el que diga en todo esto, en toda esta hueá de la exposición, el guán que quiere ser presidente, en todo. En todo lo que sea que tenga que ver con exposición, bueno, presidente es una hueá más, pero una cuestión más artística, ¿cachai? Uno quiere que lo quieran, si uno es actor uno quiere que lo quieran, que lo aprueben, porque de chico quería ir a decirle el payaso, que lo quieran nomás, nada más. Y es así, y te equivocáis más, te equivocáis menos, pero todo viene casi desde un niño, ¿cachai? Cualquier comportamiento que tengáis, cualquier despotricada, porque claro, este guán es un resentido. Sí, yo me considero un resentido, sin duda, porque sé lo que es estar abajo, sé lo que es estar arriba, sé lo que es hundir a alguien, sé lo que es el abuso, sé, 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 ¿pohan? Sé lo que es tomar micro, sé, de chico, ¿pohan? Hacer cola en el consultorio, con la mamá, seis de la mañana, sin tener plata para la salud, no tener plata para la educación, mis papás no, llegó un momento en que no me pudieron pagar la educación y yo me tuve que hacer solo y hice aseo, bueno, lo sé, ¿quién me va a engrupir, no, no, ¿cachai? Sé de qué se trata, pero tampoco tiene que ver, y lo repito por quien sea, ni con el privilegio de la riqueza, ni con el privilegio de la pobreza, tiene que ver con la sensibilidad, con la humanidad, con la empatía, con ponerse en el lugar del otro. No, la mano no viene de, 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 como de, de, de que es más bonito, menos bonito, que más tele, menos tele, más plata, menos plata, viene de la mala clase nomás, porque bueno, hay gente que es mala clase, con plata, sin plata, con menos plata, con más exposición, con menos exposición, ¿cachai? Cuando llegaste a las grandes ligas de la actuación, llámese en la TV, en el cine, ¿Te encontraste con algunas cuestiones, con actitudes, con algunas costumbres que te hayan resultado chocantes, egos que te molestaran, sueldos muy elevados, en algún caso cuando estabas diciendo una pega similar, ¿te embroncó eso en algún momento? Siempre me molesta mucho que me paguen poco, güey, siempre me ha molestado eso, nunca me han pagado como los sueldos que yo conozco que son bien altos, pero eso, güey, así, filo, no sabré negociar, no tengo manager, eso siempre va, claro, pero nada, pues bueno, hay que caminar, empezar a pensar mejor, ojalá que, que esto es muy importante, ¿cachai? Porque todo este momento es porque se me juntaron pegas interesantes, y estoy ahí, quizás en la retina de la gente, ojalá que se pueda traducir en pega, ojalá que el día de mañana tenga un contrato largo en algún lugar, y que no me falte nunca la pega, básicamente eso, ¿cachai? Pero, como que, para mí el secreto de la güey, si es que hay que hablar de un secreto, es ser auténtico nomás, loco, ser el mismo en todos lados, ¿cachai? A mí me sirve mucho, y para mí es muy agradable hacerme amigo de toda la gente, no por una güey de chupapico ni nada, sino que necesito estar desde el catering, loco, hasta el iluminador, hasta el que te pone el micrófono, sonido, todo, 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 estar en buena onda y en sintonía con eso, porque soy de ahí, conozco ese lugar, ¿cachai? Creo que de eso se trata, se trata todo esto, esto que sucede acá, lo bien que te está yendo a ti, lo bien que le está yendo a este programa, tiene que ver con toda esta gente, ¿cachai? Desde la maquilladora, todo, todo, ¿cachai? Que un poco, se pierde eso, ¿no? Como que parece que el que está en la cabeza, que es como, no sé, el vocalista de algo, como que nadie más existe, no existe el Rudy, no existe el güey que le escribe las letras, parece que todo desaparece en este chiste, ¿cachai? Pero es un engranaje mucho más amplio y yo soy, pertenezco a eso, ¿cachai? Por eso, donde yo esté instalado, siempre voy a tener conciencia de esa, o conciencia de clase o conciencia de lo que estoy haciendo. Sé que no es que yo esté brillando solo, no es por mi enorme talento, sino porque hay gente que ha tenido la buen ojo de elegirme, me ha dado buenos roles, me han tirado para arriba, me han dirigido bien y me han tirado para arriba y me han dado seguridad, ¿cachai? Y cualquier mono que yo le diga, mono, pa, usted sabe que acá, es porque no lo estoy insultando, es porque el mono sabe que yo soy de ríos, ¿cachai? Y porque cuando viene la mano para acá, también va a ir para allá. Una mano la va a la otra y con la otra y la raja, una buena ha sido, ¿no? ¡Qué linda forma!